¿Para qué perdonar si la culpa no la tiene nadie? Y ha quedado flotando en el aire un anhelo esperando a pasar Necesitas volar, necesitas buscarte un espejo Que te diga algún buen consejo y te aleje de mi soledad Yo me quedo en el cruz de los corazones rotos Donde algún alboroto hace el amor con la luz Y escuchando ese blues que emborrache las cartas Y si me hiciera falta de recuerdo quedas tú Si llegara a dudar quedaría sin muerte Ni siquiera la suerte me vería al pasar No quedó nada seco después del aguacero Se mojó mi llavero, se mojó hasta el respeto Yo me quedo en el cruz de los corazones rotos Donde algún alboroto hace el amor con la luz Y escuchando ese blues que emborrache las cartas Y si me hiciera falta de recuerdo quedas tú Y puede ser un respiro Si no falta el aliento Y en cuestión de tiempo nunca es bueno el destino Cuando vuelvas a verme No te alejes si quieres Tampoco es que me ignores No vayas a morderme Yo me quedo en el cruz de los corazones rotos Donde algún alboroto hace el amor con la luz Y escuchando ese blues que emborrache las cartas Y si me hiciera falta de recuerdo quedas tú Y si me hiciera falta de recuerdo quedas tú